Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia en esta reunión informativa, donde vamos a señalarles algunas ampliaciones en relación con la línea de ayuda que ustedes conocen y que gestionamos. El Real Decreto-Ley establece las características y requisitos imprescindibles de estas ayudas, por tanto, nosotros no podemos salirnos de esa línea y sí que el principal margen que nos permitiera definir el número de decenaes de actividades que eran subvencionables y esto es lo que cambiaremos a partir de mañana con la publicación en el boletín oficial de la Comunidad de Castilla y León. Ampliamos el número de decenaes, beneficiar estas ayudas para poder llegar a más colectivos, y hemos visto también las dificultades de muchas empresas de poderse presentar a esta convocatoria tal y como está definida en la normativa de ámbito nacional. Hago una visión general para que ustedes recuerden un poco en qué consiste la convocatoria y luego planteamos cuál es el balance de lo hecho hasta ahora y cuál es el cambio esencial que se realiza a partir de este momento. Tienen ustedes aquí la motivación por la cual esta convocatoria se produjo, este PowerPoint está a su disposición y, por tanto, tampoco yo quiero aquí ser muy extenso ni muy detallado, pero en relación con la epidemia que atravesábamos, pues se crearon una serie de medidas de apoyo y de ayudas directas a empresas, muchas de ellas de las comunidades autónomas, muchas de ellas en el ámbito de Castilla y León y alguna de ellas, que es este el caso, con complemento de fondos nacionales. En el caso de Castilla y León recordarán ustedes que tenemos hoy vigente líneas de apoyo, por ejemplo, pues a las terrazas en el sector de la hostelería, líneas que hemos puesto en marcha para el mantenimiento de empleo y actividad en el sector hostelero, líneas en el ámbito de la Consejería de Empleo e Industria y esta que hemos estado comentando, también para proteger el empleo y para proteger el sector productivo. El 19 de mayo, en el caso de Castilla y León, se produjo la convocatoria de estas ayudas en el BOCIL. Fuimos la segunda comunidad autónoma de España en convocar estas ayudas y lo que hacemos a partir de mañana, 20 de julio, es una modificación de esta orden por el cual ampliamos el destino de las ayudas a casi todos los sectores económicos de la comunidad y ampliamos a su vez el plazo de solicitud para favorecer que más empresas se puedan presentar, las que no estaban en los CENAES, que todavía no estaban incluidos en toda la convocatoria y aquellas otras que, habiendo estado, no se habían presentado hasta el momento por un motivo o por otro. La finalidad de las ayudas, ustedes la conocen, que es satisfacer deudas y pago a proveedores y otros acreedores en las condiciones que tienen ustedes en la documentación. Había 7.000 millones de euros para toda España, de lo cual correspondía a Castilla y León 232 millones de euros, el 3,32%, que era la segunda cifra más reducida en relación con el número de autónomos del conjunto nacional. Los beneficiarios tienen ustedes las condiciones, estos beneficiarios, tampoco quiero yo detallarme porque tienen ustedes en la documentación, así como los requisitos, que básicamente eran dos, que el volumen de operaciones hubiera caído al menos un 30% con respecto al año 2019 y que se estuvieran algunos de los sectores de actividad declarados como subvencionados, bien en la convocatoria nacional, que en el 89 viene en la ampliación que hicimos en la comunidad de Castilla y León y que, además, estas cantidades se hubieran para pagar deudas, por tanto, se destinaba a empresas que tuvieran un nivel de endeudamiento, como tienen ustedes aquí en la documentación, para mantener la actividad, no podían repartir dividendos ni aumentar las retribuciones de la alta dirección. A aquellas empresas de estimación objetiva el máximo era 3.000 euros, ya anticipábamos que todas las empresas de Castilla y León en estas condiciones nosotros íbamos a ir al máximo que permitiera la normativa, que eran los 3.000 euros, y en el caso de las que no eran por estimación objetiva, estimación directa y resto, la cifra está entre 4.000 de mínimo y 200.000 euros como máximo. ¿Cuál es el balance de la convocatoria hasta este momento? Han presentado y tramitado hasta el día de hoy 8.200 solicitudes que han sido ya remitidas a la Agencia Tributaria para que nos confirme, según la normativa, que cumplen la condición de esa pérdida del 30% de la actividad. Y la ayuda media es de 20.600 euros, la ayuda media individual para cada una de esas 8.200 empresas que se han presentado. Recuerdan ustedes que Castilla no ha sido la segunda comunidad en convocar aquellas ayudas directas, lo hicimos en el mes de mayo, lo hicimos para que los fondos llegaran lo antes posible a pymes y autónomos perjudicados por la crisis y para recuperar esa actividad previa antes de la crisis. Articulábamos en Castilla en un procedimiento simplificado, con tramitación electrónica y ante el ICE, pero lógicamente también dentro de las restricciones que nos obligaba la normativa. Y por eso, en cuanto ya vimos esas restricciones que dificultaban a muchas empresas que tenían problemas a acceder a estas ayudas, enviamos, como ustedes recuerdan, el 24 de junio una carta que firmé yo mismo a la vicepresidenta primera del Gobierno para Asuntos Económicos pidiéndole una flexibilización de estos requisitos que básicamente a nuestro juicio tenían dos problemas. Primero, que se concentraban solo a las empresas que tuvieran deudas y en Castilla no hay muchas empresas que necesitan estas ayudas pero que no tienen deudas y que están tirando de sus propios ahorros históricos y por tanto no podían ser beneficiarias de las ayudas. Y en segundo lugar, tenían que haber tenido al menos una caída de actividad del 30% y había algunas empresas con caídas del 28-29% que no se podían beneficiar de estas ayudas. Son las dos cuestiones que les pedíamos que se flexibilizaran. No hemos tenido respuesta en este último mes desde que enviamos aquella carta y lo que estamos haciendo hoy y a partir de mañana pues es este cambio que básicamente, aparte de ampliar el plazo es un aumento en el número de sectores beneficiarios. Ustedes saben que el Real Decreto incluyó 95 sectores en el ámbito nacional que Castilla y León fuimos más ambiciosos e incluyimos ya de primeras dadas 89 sectores adicionales con un incremento por encima del 90% en el número de sectores beneficiarios y en concreto el 94% de aumento respecto a los previstos para el conjunto de España. Es decir, que cuando en la normativa nacional se establecía el 95%, aquí en Castilla y León pusimos 184, un 94% más de los inicialmente previstos. Lo que hacemos ahora es incrementar el número de sectores beneficiarios hasta los 570. Esto supone llegar al 97% de los sectores incluidos en las TENAES en España, en concreto el 96,6% de los sectores van a ser beneficiarios. Por tanto, frente a los 89% de la normativa nacional, nosotros fijamos en Castilla y León la posibilidad de que se alcancen beneficios hasta 570 sectores productivos precisamente para favorecer esta recuperación y crecimiento y el efecto dinamizador. Se incorporan en estos 570 prácticamente todos los sectores, no paso a detallarlos porque son casi todos ellos, y quizá es más rápido señalarles cuáles son los 20 excluidos. Es decir, en la CENAE hay 590 sectores. Como les digo, nosotros de los 590 sectores de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas incluimos 570, que es el 97% del total. Por tanto, solo se excluyen 20 sectores, que son en tres actividades fundamentales. Excluimos las actividades financieras y de seguros. Excluimos las actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. Y excluimos, finalmente, las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico. Estas son las tres actividades que no van a poder beneficiarse estas ayudas. El resto, el 97% de los sectores de las CENAE, insisto, 570 sectores del total de 590 existentes, sí que se pueden beneficiar y, por tanto, son todos los sectores productivos, incluyendo todo el sector industrial y empresarial, que inicialmente no estuvo considerado. Por tanto, salvo los tres que les señalo aquí, todos los demás pueden solicitarlo. Y el plazo de tramitación de ayudas, en consecuencia, también lo ampliamos, no solamente para los actualmente beneficiarios, sino para posibilitar que esta ampliación pueda ser abordada por parte de los sectores que hasta ahora no pudieron pedir la ayuda. El plazo finalizará hasta el 20 de agosto. Damos un mes entero, por tanto, para que se puedan presentar estas ayudas. Por tanto, siendo los segundos que sacamos la convocatoria, también somos de los que más plazo estamos dando, porque ya hay comunidades autónomas que han agotado el plazo de presentación. El plazo máximo para resolver será, como hasta ahora, el 31 de diciembre del 21, que, como les digo, ya estamos resolviendo y recibiendo las ayudas. Y ya finalizo con una serie de conclusiones finales. Castilla y León fue la segunda comunidad autónoma en convocar estas ayudas. Apreciamos algunas dificultades por parte de empresas, pymes y autónomos que precisaban de estas ayudas para acceder a las mismas ante la inflexibilidad de los requisitos. Y nos dirigimos a la vicepresidenta económica del Gobierno de España para que se flexibilizaran los mismos, básicamente en relación con la posibilidad de atender también a empresas, pymes y autónomos que no tuvieran deudas porque se hubieran financiado con sus propios ahorros o aquellos que a lo mejor estaban cerca del 30% pero no llegaban a ese 30% de pérdida de actividad. Hemos recibido hasta el momento un total de 8.200 solicitudes con un importe medio de 20.600 euros por beneficiario. En la convocatoria inicial incluimos 184 sectores con un incremento del 94% respecto al número de sectores previstos en el Real Decreto Estatal. Y a partir de mañana se amplía el número de sectores hasta los 570 que son el 97% de todos los existentes en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Y el plazo de presentación de ayudas, el nuevo plazo, finalizará el 20 de agosto. Y esta es la información que les queríamos detallar. Les podemos dar toda la relación de los 570 sectores pero prácticamente casi es más rápido darle la relación de los 20 que están excluidos que es básicamente esas tres categorías que les hemos dicho que agrupan hasta los 3 y 4 dígitos pues algunas escenas concretas. Y sin más pues quedo a la espera de las preguntas que estén en oportuno formular. He querido hacer una intervención rápida pero tiene ustedes la documentación en el PowerPoint que también le vamos a poder entregar a su disposición para las preguntas que deseen realizar. Sí, consejero. Con esta ampliación espera alcanzar los 232 millones de peticiones porque estamos en unos 170 por lo que el calculado. Y si se superase, ¿qué criterios se establecerían de reparto? ¿Quién tendría prioridad? Pues es difícil saber si vamos a poder llegar a agotar esa cifra porque lógicamente lo que no podemos cambiar son esos requisitos que son los que han impedido a muchas empresas poderse presentar. Sí que animamos y aprovechamos a través de los medios de comunicación para que estas ayudas sean lo más conocidas posibles por parte de todos y animamos a todos los representantes de los sectores para también las difundan en su actividad. Y a aquellas empresas que quizá nos han presentado por un motivo o por otro cumpliendo los requisitos y que no lo habían hecho porque les parecía que a lo mejor no les merecía la pena que lo hagan porque el plazo se amplía no solamente para los nuevos sino también para los actualmente existentes. Sabemos que lógicamente estas actividades que incluimos son menos intensivas en posibles beneficiarios y cumplidores de los requisitos porque lógicamente cuando diseñamos aquellas primeras 184 eran las que entendíamos que eran las más afectadas por la crisis. Pero es verdad que aquí puede haber algunas nuevas y con esto facilitamos a empresas que sí cumplen las condiciones poderse presentar si es que el único motivo para ser excluido hubiera sido no estar incluido en esos CENAES. Pero somos conscientes que aunque parezca aumentar el número de CENAES prácticamente por tres, lógicamente el número de beneficiarios no lo va a ser en esta dimensión porque son los CENAES más perjudicados por la crisis los primeros que metimos en su momento. De hecho, no es que hayamos tenido muchas demandas ni críticas por parte de sectores productivos por haber sido excluidos. Por ejemplo, ya incluimos en su momento algunos CENAES que habían sido excluidos por parte del Gobierno como era el caso de las peluquerías, como era el caso de las academias de idiomas, como era el caso de talleres de vehículos, etcétera, que habían sido ya incluidos y habían sido los más afectados por esta crisis. Por tanto, no esperamos que a pesar de triplicar el número de CENAES tripliquemos el número de solicitudes por esto que les digo porque precisamente los sectores más perjudicados fueron los que incluimos en aquella primera remesa y que siguen hoy vigentes. No obstante lo cual, ante la pregunta de qué pasaría si fuera necesario incrementar más los fondos, nosotros ahora vamos al máximo de la ayuda, que es hasta 200.000 euros para todos los sectores. Si finalmente fuera necesario algún recurso más, cabrían dos opciones. El criterio de selección inicialmente es por plazo de presentación, pero cabe la posibilidad, como les hemos descrito, de que la propia Junta de Castilla y León completara con sus propios recursos a aquellos beneficiarios que se hubieran presentado y que no pudieran recibir la ayuda por falta, no de cumplimiento de los requisitos, sino por falta de fondos en la convocatoria. Y este es un poco el criterio que les señalo. Pero en general han visto en algunas noticias de prensa que este problema que se ha apreciado en Castilla y León de los requisitos se ha apreciado con carácter general en casi todas las comunidades autónomas. Lo que hemos hecho nosotros es actuar con diligencia. Primero, siendo los segundos en hacer las convocatorias, estableciendo más CENAES, casi el doble de los inicialmente previstos, dirigiéndonos al Gobierno para que se flexibilicen los requisitos y luego ahora ampliando aún más el plazo y ampliando el número de CENAES para incluir nuevos beneficiarios de sectores productivos no inicialmente incluidos y que también pudieran cumplir estas condiciones. Sí, buenos días. Buenos días, María. Me gustaría saber cuándo concluía el plazo. Esta ampliación, hemos dicho que es solamente de agosto, cuándo concluía. Si ya se ha pagado alguna ayuda, o sea, si alguna vez estas solicitudes ya ha cumplido los requisitos y tal. Y luego si hemos tenido contestación de la carta que se envió para el pago del IVA. Gracias. Gracias. Por este orden, así recordando de memoria, la primera pregunta era cuándo acaba el plazo, la acordaba mañana. Habíamos hecho ya una ampliación del plazo. Mañana acababa el plazo 20 de julio y antes de acabar el plazo, el mismo día que se acaba el plazo, lo que hacemos es volverlo a ampliar. Por tanto, no hay un momento en donde el plazo esté finalizado, sino el día que se acaba se amplía. No solo plazo, sino número de beneficiarios. Si se han pagado ayudas, sí. Yo esta mañana también he firmado unas cuantas y el proyectil oficial lo verán ustedes, que van publicando algunas de las concedidas. Bueno, hay desde los mínimos, que son esos 3.000 euros para el caso de los autónomos de estimación objetiva. Hasta otras cantidades, yo esta mañana he firmado algunas cifras que llegaban hasta los 170.000 euros de ayudas en el caso de una agencia de viajes, creo recordar, que era el más importante de los que he firmado esta mañana. Y sí estamos, por tanto, ya concediendo y ya pagando. El principal problema de requisito a la hora de esta justificación es que ustedes recordarán que tenemos que pedir informe favorable a la agencia tributaria que nos certifique que en función de la declaración de IVA al menos se ha bajado un 30% de la cifra de negocios. Y es ahí donde, lógicamente, nos exige ese trámite para poder pagar. Pero nosotros ya estamos pagando. Y el último, si hemos recibido contestación de la carta que recibimos al Gobierno, a día de hoy todavía no. No hemos recibido ni contestación favorable ni negativa. Pero, lógicamente, al haberse acabado el plazo, nos ha animado a hacer todo el mecanismo que esté en nuestra disposición para poder facilitar que todo aquel que cumpla las condiciones lo pudiera recibir. Digamos que ya vamos hasta el máximo de lo que nos permite la normativa para poder beneficiar a la gente. Esos tres sectores que hemos excluido, ven ustedes que son, aparte de pequeños en volumen, es de justicia también el poderlos excluir. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de la exclusión? Pues son tres, ¿no? Los extraterritoriales, lógicamente, que operan en mercados internacionales, los que son considerados como tal sector de actividad por contratar trabajo doméstico en el hogar, lógicamente, pues una familia que figura como CENAE, pero a los efectos prácticos no corresponde darles esta ayuda por motivos lógicos. Y luego, último, el sector financiero. Tampoco parece que estos fondos públicos tuvieran que llegar a sucursales u oficinas bancarias por pérdida de actividad o negocio durante este momento. Quitando estos tres, todos los demás están incluidos. Sí, hola, buenos días. Creo que mi compañera María se refería a la carta sobre los 182 millones del pago del IVA. Ah, perdón. A ver si nos puede contestar a esa pregunta. Y una segunda cuestión. Como consejero de Economía y Hacienda, y dada la situación epidemiológica actual, la semana pasada se estuvieron evaluando medidas, se ha creado un grupo de trabajo, se habló de la posibilidad de que hubiera un Consejo de Gobierno extraordinario que de momento no se ha convocado. No sé si desde su punto de vista como consejero de Economía y Hacienda sería partidario o cree que es momento para poner nuevas medidas en determinados sectores ya muy afectados por la crisis o un poco en qué momento del debate están estas nuevas medidas. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. Había entendido que era la carta que habíamos enviado al Gobierno pidiendo la flexibilización de los requisitos que se envió el 24 de junio. No, la carta del IVA no hemos tenido respuesta. Y la verdad es que la sentencia fue del mes de abril y la sentencia fue para Castilla y León. Esperemos que cuanto antes se nos pueda ya no contestar, sino pagar. En la carta la verdad es que hemos sido muy generosos como lo fuimos en todos los anteriores. Incluso el Tribunal Supremo reconoce expresamente que Castilla y León agotó todas las vías formales e informales y de mano tendida y con lealtad institucional para intentar cobrar estas cantidades sin tener que ir a los tribunales. Finalmente no se nos dejó otra opción. Tuvimos que ir a los tribunales y se nos dio la razón. La verdad es que además el tiempo va corriendo. Cada mes transcurre en intereses se añaden 455.000 euros a las cantidades que el Gobierno tiene que pagar a Castilla y León como consecuencia de esta sentencia. No es un dinero que se nos retrase el pago a la Junta. Se retrase el pago a los ciudadanos de Castilla y León que esperan estas cantidades para que podamos destinarlas a las finalidades que ellos merecen. Porque la gente de Castilla y León ya pagó el IVA en su momento. Lo que hace falta ahora es recibir los servicios y las compensaciones por esos impuestos que ellos pagaron. La gente pagó el IVA no para que se lo quedara al Gobierno sino para que revirtiera en forma de servicios al conjunto de los ciudadanos y al conjunto de la sociedad. Bueno, y les hemos insistido una vez más transcurrido un plazo más que prudencial bien para que haya una reunión bilateral para ver cómo nos pagan porque esta sentencia la tenemos Castilla y León y luego la tuvo Galicia también o bien para que convoquen el Consejo de Política Fiscal y Financiera o hagan una solución para todas las comunidades autónomas o que crean conveniente. Pero se conoce que no estamos en el listado de reuniones bilaterales que tiene previsto realizar el Gobierno en los próximos meses. Y luego la segunda pregunta que usted me planteó... Sí, sobre la pandemia y su postura como consejero. Ah, sí, sí, las medidas sobre la pandemia. Bueno, el primer mensaje es que Castilla no está tomando medidas que esto sí conviene ponerlo de manifiesto. Lo hemos tomado siempre durante la pandemia y las seguimos tomando hoy. Son medidas en algún caso sanitarias y en otras de limitación de movilidad. Las sanitarias ustedes lo conocen. Hemos multiplicado el número de test que estamos realizando. Hemos reforzado nuestras estructuras sanitarias tanto en primaria como en hospitalaria y fundamentalmente durante la pandemia nuestros servicios de atención de UCIs. Y además estamos a la cabeza de España en porcentaje de personas vacunadas junto con Asturias, tanto de primera dosis como de dosis completas. Y luego, en lo que tiene que ver con algunas limitaciones de actividad, sí que hemos tomado medidas incluso también en esta quinta ola. En el penúltimo Consejo de Gobierno en concreto, ustedes recordarán que limitamos horarios para el ocio nocturno y por tanto sí que venimos tomando decisiones. Encima de la mesa teníamos dos posibilidades adicionales que se iban valorando. La posibilidad del toque de queda. Bueno, Castilla y León lo planteó en su momento. El TSJ y los tribunales ya se pronunciaron para el caso concreto de Castilla y León y por tanto hemos seguido actuando conforme al criterio que nos habilitaba el TSJ para el caso concreto de Castilla y León. Apreciamos que el Gobierno no ha creado el mecanismo para que las decisiones sean globales en toda España como nos hubiera gustado y dependemos por tanto de las decisiones de los tribunales en cada una de las comunidades autónomas. La del caso de Castilla y León ustedes ya la conocen. Y lo segundo era la posibilidad de ir aplicando el semáforo en la medida que estaba aplicando. Hasta el propio Gobierno ha dado por finalizado la actividad del semáforo que estaba previsto para un contexto lógicamente donde el nivel de vacunación no era el actual y donde las personas afectadas pues eran de determinado rango de edad. Nosotros lo que se trata es examinar qué medidas quirúrgicas podemos poner en marcha que afecten fundamentalmente hacia aquellos sectores de actividad y grupos que están siendo más afectados en esta quinta ola. Y por tanto las que podríamos poner en marcha tendrían que tener esta orientación centrarse desde el punto de vista quirúrgico en los aspectos relativos a las personas y colectivos que más están sufriendo esta quinta ola. Y eso es lo que se está valorando y se está trabajando y cuando tengamos noticias sí lo podemos ofrecer. ¿Pero va a ser antes del jueves? ¿Va a haber un Consejo de Gobierno extraordinario? ¿Va a ser ya? ¿O porque los datos siguen estando ahí? ¿Las UCIs los datos se duplican de semana en semana? No sé. Bueno, como les digo cuando tomemos la decisión se las comunicaremos. ¿Hay alguna otra cuestión? Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.